Bueno, con la polémica, el contenido preparado de esta noche, hablando de dos equipos, uno que ha ido de menos a más y otro que está dejando dudas, que está amarrando derrota tras derrota, hablamos precisamente de Águila y de Firpo, que llega con una mejor versión, digamos, de lo que vimos en una primera jornada. La primera pregunta de la noche dice así, en nuestras redes sociales la polémica TCS, Águila y Firpo se enfrentarán en la última jornada de la primera fase del Grupo Oriente, ¿habrá revancha en el Clásico Oriental? Esa es la pregunta y comenzamos. Clásico de Oriente, Águila y Firpo, mañana a dos de la tarde lo podrán ver a través de Canal 4 Deportes. ¿Hay mayor rivalidad en Oriente que estos dos? Sí, creo que no, no existe. Históricamente no. No existe, son dos grandes del país, son dos instituciones que han ganado mucho en el país y esperamos. La afición, ¿no? También son de los dos que más afición tienen. Aficiones grandes que pueden, ellos solos, como una sola afición, pueden llenar el estadio, el estadio Cuscatlán en una final y yo creo que vamos a ver un partido diferente al que vimos en dos partes. En dos partes, ¿no? En la primera vuelta. ¿Más optimistas por el buen momento de Firpo o más preocupados por el mal momento de Águila, Camila? Más preocupada por el mal momento de Águila. Tengo que ser sincera, me emociona mucho lo de Firpo, me emociona y no quiero que la gente piense que no me importa o que me da igual. Son solo dos partidos, Chávez. Yo sé, yo sé, son dos partidos. Pero Águila estaba llamado a no estar en estas condiciones y eso es lo que me preocupa a mí. Y lo hemos dicho aquí, cuando los equipos grandes del país están bien, nuestro fútbol está bien. ¿Qué cara vamos a ver de Águila en la siguiente fase? Porque ya estamos a un partido. Pájaro, tú has sido el abogado del diablo para este Firpo últimamente. ¿Le has ido apostando? ¿Más optimista por el avance de Firpo o más preocupado por Firpo? Por Firpo. Más optimista por Firpo. Sí, porque acaba de subir un equipo en formación que han llevado nuevo técnico y las cosas le están saliendo bien. De menos a más y por eso estoy satisfecho que Firpo está ahí. Pero mañana el resultado que puse es... Empate. Analizado. No, 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 no. Diana, ¿qué está en juego mañana? Lo voy a decir después, ya va a salir. ¿Qué está en juego mañana, Álvaro? Creo yo que la credibilidad que te pueda generar un Águila, que estaba llamado a ser el favorito, digamos, o el fuerte del grupo, y no ha sido así. También la credibilidad que te pueden dar los extranjeros, que al final de cuentas es en quienes recae también, es lo que los aficionados esperan, que te den goles y que te den buenos resultados. La credibilidad en sí del ataque de Águila, que está sufriendo mucho y que no solo puede recaer en un único gol, sino también en otras piezas que son, que han llegado para eso. Sí, y ahora se ha enfocado mucho en Águila, Nelson, ¿qué está en juego para Firpo? Para Firpo es entender y confirmar que están encontrando el camino. Falta mucho, ya lo decía el Totogamarra, comparto eso, solo son dos partidos. Hay uno que fue partido, literal, que no los agrandes, y no hay que agrandarlos, hay que esperar, pero yo creo que el partido de mañana ante Águila va a ser eso, confirmar que van por un buen camino. Y si lo encuentran, si ganan, ya podemos hablar un poquito más de este Luis Ángel. Mira, aquí lo que menciona Diana es una realidad, porque tanto que se ha esperado de estos extranjeros, que antes de llegar ya decían que eran muy buenos y que le iban a dar una fisonomía diferente, que iba a levantar su nivel, y hasta ahora no lo hemos visto. Yo creo que sí podemos tener un poquito de paciencia. No, por eso, por eso te digo, pero, hasta ahora, hasta ahora no, a ver, hasta ahora no han demostrado lo que ocurrió. Nuevo director técnico, nuevos jugadores, un cambio de esquema, por lo general este es un equipo en transición, estuviéramos definiendo y resumiendo un equipo en transición, más o menos con todas las circunstancias alrededor de la pandemia, justamente no han tenido el tiempo para acoplarse en cancha. Es el Águila, tomando en cuenta que es el Águila, un equipo en transición. Sí, es un equipo en transición, hay que ser sinceros, porque llegan muchos jugadores nuevos, llega un entrenador nuevo, ya lo mencionabas, y me parece que hay que darle un poco de tiempo, hay que darle un poco de tiempo. Me parece que de golpe inicia bien, poco a poco se ha ido diluyendo, pero es parte también, primero, de que se viene con una larga pausa en el fútbol nacional, es normal, todos en el fútbol mundial lo han sufrido, y creo que es cuestión de tiempo, tampoco creo que es para, si pierde mañana, es para levantar las alarmas, porque el torneo en realidad inicia en la segunda fase. Aunque no debería de ser un proyecto en transición, creo yo, debería de haber sido un equipo que se reforzara para que seguir luchando y siendo candidato. Pero el problema es que llegaron muchos jugadores nuevos, y un entrenador nuevo. Pero varios han quedado también, varias piezas claves de la temporada anterior, te la compro Nelson, solo porque el torneo pasado fue cancelado, y por esto que ha pasado, porque quieras o no, se tienen que acoplar nuevamente. Pero, así como ha venido Águila, así como ha venido Águila, para mí debe reforzarse más, no ser un proyecto en transición. Y sabes Diana, lo que pasa es que inició bien, inició bien y de repente se cae, pero lo que tú dices, todos los equipos han estado parados. Y no solo eso, porque ya muchos de ellos sí están reaccionando. Sí. Y muchos de ellos han venido de menos a más. Y yo por eso, eso creo que le puede preocupar a Águila, venir de más, que no sé si era tanto más, pero viene para más. Y eso es una de las razones por las que va a ser. La pregunta que nos deberíamos estar preguntando ahorita, Camila, en base a lo que acabamos de decir es, esos primeros dos partidos, esas primeras dos victorias, habló más de un Águila o de un rival que estaba flojo. Y eso es lo que yo quería decir, porque probablemente vimos a un Águila muy bueno, porque a los otros equipos les hacía mucha falta carburante. Ni tan bueno. Y cuando ya empezaron, bueno. Ganó. Ganaba. Ganó el primer partido con dos penales. Pero yo creo que iban juntos, porque los rivales no empezaron a carburar igual que Águila. Y cuando ya empezaron a funcionar, a tener un mejor manejo en el partido, le pegan a Águila. Y Águila ya no se ve tan superior. Y si no me equivoco, como que Águila empezó antes que los otros equipos. Águila tuvo más pretemporada. Águila, si no me equivoco, fue el primero. Correcto. Que puede ser que... Conjunto alianza, fueron de los primeros. Ya hemos hablado, dos primeras victorias al arrancar el torneo, tres derrotas consecutivas para estar donde estamos ahorita. ¿Cómo creen que este nivel de urgencia se traslade en cancha para Hugo Coria y el Águila mañana? Va a ser un partido complicado para ambos, porque va a ser un partido... Yo no espero un partido vistoso. No. Va a ser un partido Meirín Oriente. Muy peleado, muy luchado en medio campo. Rocoso. Porque tampoco el Toto Gamarra te va a dar espacio, ¿no? Ahora, yo creo que quien entienda los momentos del partido mucho más que su rival, es el que se va a imponer. ¿Quién tiene más materia prima? Esa es una gran pregunta que nos deberíamos de hacer, porque yo creo que en cuanto a plantel, yo no veo tanta diferencia con lo que hemos visto, ¿eh? Yo no veo tanta diferencia. No sé si los refuerzos... Claro, Gerson Mayen es uno de los mejores mediocampistas que tenemos, pero tiene que demostrarlo. No lo ha demostrado. Sí puso una asistencia en el partido anterior, pero un pase y... Ok, Hugo Coria ha dicho, no hemos tenido el equipo ideal que pensamos, señalando la cantidad de lesiones que han tenido y que esto ha imposibilitado coincidir con los mejores jugadores a la cancha al mismo tiempo. Dicho eso, ¿qué dice este comentario sobre la profundidad del equipo de Águila? Te dice que no tiene un banquillo tan profundo en calidad. Es decir, que los que son suplentes no llegan a la misma calidad de los que son titulares. Y deja mucho, o sea, poniéndote en los zapatos del jugador de Águila, fuerte el comentario, porque como jugador, tu técnico está diciendo que tú, segunda opción, no sos suficiente. Que te pone porque no tiene más, pero no es suficiente. Mi pregunta es, Álvaro, cuando empezó ganando, ¿tenía lesionados? ¿Águila? No te pudiera yo contestar eso. ¿Cómo está el estatus o cuál es el estatus de lesiones? El Águila, donde yo tengo entendido, comenzó normal, bien, con los jugadores que tenía, ¿no? Porque hay que recordar que faltaban a los extranjeros, pero de ahí comenzó bien. Ahora, el problema, y ahora es cuando podemos responder la pregunta que nos hacíamos antes de iniciar el torneo. ¿Águila se reforzó bien? Ahora estamos viendo que no se reforzó bien. Y yo siempre mantuve en mi pensamiento... Pero tú acabas de decir que hay que darle tiempo. ¿Por qué ahora estás tan seguro que no han fichado bien? Para mí no han fichado bien porque no le está funcionando. Y el mismo Cori ha dicho que no tiene profundidad de plantel. No ha fichado bien. Pero vos acabas de decir que también le falta curburar al equipo, que es muy prematuro. Le falta, pero que tanto le pueda... Si bien es cierto, hay que esperarlo que carbure, pero que tanto resto físico va a tener. Que tanto fondo, que tanta estela ganadora va a tener. No sé qué tanto puedes esperar que carbure, porque esta primera fase fue para eso. Para que los equipos se engranaran como deben engranarse. Y Águila, a falta de una fecha de la primera fase, deja mucho que desear. Al parecer hay muchas tuercas flojas y no te permiten que la maquinaria trabaje como debe ser. Ahora, pero la competencia en realidad comienza en la siguiente fase. La competencia verdadera. Pero estás a una semana. Los equipos que se crecen cuando hay competencia. Pero eso te lo compro, pero cuidadito cómo arrancas y qué grupo arrancas en esta segunda fase. Y yo creo que el B va a ser más complicado. Si ahí la pincha y si Limeño le gana a Jocoro, ahí la pasa cuarto. Sí. Limeño pasa tercero y las cosas se le complican un poco a la B. Pero fíjate que no sé, Álvaro, porque yo sí creo que por lo que hemos visto en esta primera fase, yo creo que el grupo B va a ser más complicado que el grupo A. Porque se enfrentan, sí, en el grupo A los primeros y cuartos, ¿no? Grupo A estaría Alianza, Marte, Once Deportivos, Sonsonate, Jocoro, Limeño. Y el otro está FAS, viene Sonsonate en algún momento. Estaría Chalatenango, Santa Tecla, FAS, Metapan, Firpo Avis. Por el momento, ¿eh? Es más complicado. Es más parejo. Es más parejo. Yo creo que lo que es... Pero ojo, en base a esto, a cinco fechas, después de la sexta fecha, esto se puede convertir en otro panorama absoluto. Sí, es lo que dice Nelson, que cuando ya entras a competir, los equipos cambian, y lo hemos dicho, en la liguía o en la post-temporada. No, no, perdón, lo que digo es, dependiendo de los resultados, en la sexta jornada... Las posiciones pueden cambiar. Los integrantes de los grupos cambian por completo. Lo que sí ya tenemos es que Alianza y Kokoro van al grupo A, eso no se va a mover. Puntos. Los líderes. Bueno, quienes nos acompañan es la incógnita. Y está bonita la última jornada, porque puede haber movimiento en el grupo de Occidente también todavía. Todos. Puede haber movimientos en absolutamente todos. Chalate, Tecla, Marte, cualquiera puede pasar a cualquiera de los dos grupos. Faz, Metapan, de igual manera, Sonsonate necesita milagro. Firpo, Águila, Limeño, cualquiera puede pasar a cualquiera de los dos grupos. En fin, tenemos una última jornada de fase de grupos muy, pero muy interesante, y es por eso que yo cada vez estoy más convencido que este formato funcione. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Yo, fíjate que yo sí creo que habría que modificar un poco la primera fase, porque yo creo que está bien para este torneo porque veníamos de un parón, ¿no? Y sirve de pretemporada. Muchos entrenadores han dicho que les ha servido de pretemporada. Pero yo creo que habría que modificarlo para darle un poquito más de sazón a esta primera fase. Del hecho que no te dé como, o sea, que básicamente clasificas porque sí, solo te juegas el grupo al que vas a poner. Pero imagínate que interesante, algo que puedes sostener las divisiones, entre comillas, y rifar un partido, un único partido, contra cualquiera de las otras divisiones. Como los Interligas en la MLB. Exactamente. Entonces, hay maneras de enriquecer esta primera fase, pero yo definitivamente mantuviera las tres divisiones, los tres grupos, y luego mezclémonos y vámonos a partir de una segunda fase que puede ser bien interesante, sin duda. Ok, ¿qué ajuste esperan verle a Águila mañana? Defensa. Defensa. Orden defensivo, definitivamente. En el partido contra Jocoro se le vio desdibujado a Águila. La parte defensiva, Yuvini Salamanca, no permitió que Águila se ordenara defensivamente. El primer gol es el reflejo de lo que dice Camila, la pasividad a la hora de marcar primero al que hace el centro, y luego dentro del área te cabecea solo el jugador de cara al marco. Esa es una cosa, y otra, hay que meter la pelotita. Profundidad. Y esa es la preocupación más grande. Y no desesperarse, Álvaro, también, porque creo que Águila cayó en mucha desesperación. Se veía también en la sala, sobre todo Andrés, que reclamaba y se veía muy, muy, muy de mal humor con sus compañeros. Siendo capitán. Entonces, correcto, entonces como que mantener la calma, ¿no? Eso es lo que se crea cuando no ganan. Camila, ¿podría ser el Águila, la versión de Tigres en el fútbol salvadoreño? Que en Liguilla se crece. Podría. Que son los campeones los que quedan en último lugar. No quiero decir que no, porque es lo que yo te decía hace un par de minutos. Que la postemporada se convierte en otro torneo. Y los equipos igual. Hablemos de Firpo. De eso puede pasar, porque aquí los equipos están parejitos y cualquiera le puede ganar a Lujo. Claro, ese es, al final es un torneo de momentos. Firpo entra sumando dos victorias consecutivas, como ya lo hemos dicho. Y como bien dijo el Toto Gamarra en este programa, no hay que echar campanas al vuelo porque dos juegos no son nada. Bueno, esas fueron las palabras del Toto Gamarra, buen mensaje para el equipo para que no se acomoden. ¿Cuál ha sido el cambio más notorio entre el Firpo de esta última jornada 5 a comparación a aquel Firpo de la jornada 1? Orden, equilibrio, cuestiones fundamentales en el fútbol y cuestiones tan difíciles de encontrar. Y sobre todo en equipos que vienen en transición, como lo decíamos en algún momento, lo hemos mencionado muchas veces. Un Firpo que no tenía ese orden, no tenía ese equilibrio porque lo atacaban fácil y le costaba atacar. Ahora encuentra, si bien es cierto, hay matices importantes, no es tan poco que haya sido un gran cambio hasta el momento, porque ha tenido poco tiempo el Toto Gamarra, pero yo creo que por ahí parte el haber ganado estos últimos dos partidos, ante Águila y ante el cuadro de Municipal Imeño, con el que tuvo uno menos. El motor de este Firpo. Aparte de lo que menciona, le ha metido mucha lucha. Yo creo que Gamarra eso tiene que los equipos de él pelean mucho. Claro, porque le tienen miedo. No, por eso no, pero por lo que sea, les levanta a los jugadores. Yo iría, pero que me va a hacer lo mío. A los jugadores, los toca, los toca. ¿Quién es el motor de Firpo? Armando Polo es uno de ellos. Que no va a estar, por cierto, no va a estar mañana, no va a estar tampoco Frederick o Gangen. Dos bajas importantes. Nada más. Dos que son claves en el ataque y funcionamiento. Porque para mí el motor, para mí el motor de un equipo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pertenece al medio del campo. Ahora, en cuanto a eso, yo creo que a Chavarría le está haciendo falta mucho en lo físico, tomando en cuenta que viene una lesión, una rotura de ligamento. Pero yo creo que el que está llamado a ser ese motor y que le ha dado la confianza el Toto Gamarra, lastimosamente lo expulsaron y no va hasta mañana, es al ruso Barahona, el panameño que ha venido, que con el Toto Gamarra ha sido titular, lastimosamente se pasó de revolución. Chavarría lo que tiene que es líder, dirige mucho, habla mucho, porque lo que tú dices es que viene de recuperación, una recuperación que le ha costado mucho. Muy bien, estos dos equipos se acaban de enfrentar hace una semana. Sí, es raro volverse. Es muy raro ver que acaban de terminar la jornada tres hace una semana y ahora están por jugar una jornada seis, apenas siete días después. ¿Qué tan diferente va a ser este partido mañana? Lo que vimos en la conclusión de la jornada tres el jueves pasado. Yo le voy a agregar un toque, un poquito, una pizca de urgencia que lo va a hacer diferente. Y es que Águila llega más urgido. ¿No había urgencia en aquel entonces? Águila llega más urgido que en aquel entonces. ¿Por qué? Porque hoy sí ya te podés, o sea, ya no tienes un margen de error para... Pero a ver, en aquel entonces los dos equipos entraban urgidos. Sí. Ahora, yo creo que sí va a haber una diferencia en cuanto al atacar a tu rival. Se van a atacar más, se van a atacar un poquito más, creo yo, ojalá. Pero va a ser muy peleado el partido. ¿Tú crees que el Águila va a salir a ganar o no va a perder? No, el Águila va a salir a ganar. Firpo se va a ganar. Firpo con un empate yo creo que está contento. Y va a aguantar un poco. Yo no creo que el Águila va a estar contento con el empate. Porque lo que tú dices, Camila, tiene urgencia de ganar. Tiene eso en cabeza, tres derrotas consecutivas. Ya no me puedo permitir más. Muy bien, a ver, Camila, rapidito, más confianza viendo hacia adelante. Firpo o Águila. Águila. Águila, pájaro. Águila también, Nelson. Firpo. Firpo. Vaya cara, ¿eh? Firpo. Firpo. Dos y dos. ¿Y tú, Álvaro? No, él nunca decía. Pero aquí como todo lo que decimos es al revés. Claro, por supuesto. Dos y dos, dos y dos. Ya me están cortando aquí, vamos con Diana. Sí, señor, gracias. Vámonos a leer los comentarios sobre este duelo que se juega mañana. Habrá revancha en el Clásico Oriental. ¿Qué dice el público en redes sociales? Nos vamos a leerlos con mucho gusto. A ver, comienzo con Kevin, que dice, Águila lleva mejores condiciones porque Firpo no podrá conter con tres de sus extranjeros. Dos de ellos por lesión y uno por sanción. Caleb Serrano gana Firpo 2-0. Está levantando cabeza, aunque le falta mucho por demostrar. Tiene todas las probabilidades de sacar el resultado. Y Emanuel opina, sí, habrá revancha, pero Firpo viene de ganar dos partidos seguidos y anda en buena racha. Si Águila se descuida, puede perder su partido. Son Sonate, saben, también se está preparando, está presionado también y quiere seguir sumando tres puntos. Vamos a ver cómo se están preparando. Los cocoteros se alistan para su difícil visita a la ciudad de Lacal, en donde enfrentarán a Isidro Metapán, que en sus dos juegos en ese escenario han logrado dos victorias, tres por uno ante el Deportivo Faz y seis a cero frente al once Deportivo, que los puso en ese momento como el favorito al primer lugar. Mientras los cocoteros solo han alcanzado cuatro puntos, pero la única victoria del torneo la consiguieron en su visita al Oscar Quiteño, dos por cero ante los Tigrillos, y piensan cerrar con un resultado positivo ante Metapán. El grupo está bien compenetrado en los objetivos que tenemos que ir cumpliendo. Entonces esperamos que este fin de semana, porque nos toca ir a Metapán y cerrar lo que es la segunda vuelta del grupo, lo hagamos de la mejor manera, porque en las primeras jornadas Metapán era el super Metapán y hoy perdió dos seguidos y nadie dice nada. Entonces, de igual forma nosotros, pero vamos a trabajar haciendo énfasis en los errores que cometimos este partido anterior para llegar a Metapán de la mejor manera. Sonsonate no ha contado con la fortuna en este certamen, un plantel que ha sufrido varios jugadores lesionados, entre ellos René Momo Gómez, que todavía seguirá en proceso de recuperación. Gracias a Dios, con ayuda del Puma y otras terapias que he tenido, creo que me han ayudado bastante, y primeramente Dios espero poder estar la otra semana, ya empecé a fortalecer y primero Dios ya pueda estar la otra semana con el grupo. El centro delantero David Boquín abandonó en el juego que enfrentaron al Deportivo Fase y que perdieron 3 por 0. Una mala racha, en condición de local, dos derrotas y un empate que consiguieron en el Simeón Magaña de Aguachapán, acompaña al equipo cocotero. En la previa al cierre de esta fase, se tiene la confianza de obtener los tres puntos en el Calero Suárez. Habíamos tenido una contractura, entonces mejor prevenir porque ahora comienza el torneo, la verdad el torneo, así que por eso con el Pulis ya buscamos mejor salir y no arriesgar para que no haya una lesión más grave. Seguramente ya voy a estar, y si no, bueno, ya preparemos para lo que es la primera fase del grupo que hizo el objetivo e intentar clasificar. En la primera vuelta, Sonsonati y Metapán empataron 1 por 1 en el Simeón Magaña, sede para los cocoteros en este juego. Riccardiño puso a ganar al minuto 44 al cuadro de Metapán y Carlos Herrera al 57 le dio el empate al Sonsonati. Para la polémica, Tom Coreas. Gracias Tom, y ahora hablamos de nuestro atleta salvadoreño Yuri Rodríguez que fue reconocido por parte del INDES a recibir una medalla de plata tras el campeonato en el que participó en España. Veamos. El atleta Yuri Rodríguez recibió un reconocimiento de 4 mil dólares de mano del presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, por haber obtenido la medalla de plata durante el campeonato del mundo bodybuilding, fitness y masters, efectuado en Santa Susana, España, del 5 al 8 de noviembre. El presidente del INDES felicitó a Yuri por su desempeño al obtener esta medalla a nivel mundial. Felicitarlo, sé que es uno de los atletas, si no es el más disciplinado de todos, por supuesto que digo mucho más disciplinado por la modalidad que él practica, el ciciculturismo requiere mucha entrega y mucha disciplina, pero sé que el gremio de atletas que estamos tratando de apoyar e impulsar tiene una disciplina bastante exhausta que les permite lograr lo que hasta hoy y por supuesto con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes se está logrando. Yuri Rodríguez nos habló de este logro, que lo motiva a seguir trabajando para darle muchas alegrías a nuestro país. Me siento contento, me siento genial, hubiese querido traer el primer lugar, pero el segundo es muy bueno, hemos logrado lo que parecía imposible, competir en pandemia y no solamente competir, sino que ser competitivos, como dijo el presidente de la federación, dimos un poco de temor a las demás federaciones, estaban con el temor, siempre volvían a ver mientras yo estaba calentando y eso era de lo emocionante, pues ver que El Salvador llega no solamente a participar, sino que llega a ganar y a traerse una de estas. Bueno, Yuri, ¿qué se viene para el próximo año y lo que resta de este? Para este año vamos a una Copa Mundial, al Arnold Sport, eso va a ser una semana después de regresar del Caribe, el Centroamericano y el Caribe se va a hacer en República Dominicana, todavía no tengo definida la categoría participar ni en este ni en el otro, pero una vez lleguemos al nivel, pues obviamente daríamos lo mejor en la categoría que fuese, si sea una o sean varias, eso dependería de las reglas que ponga la federación organizadora del evento. Rodríguez cosechó una medalla de plata, un quinto y un sexto lugar en el certamen en el que también asistieron 700 atletas de 44 países a nivel latinoamericano, además del salvadoreño. En el evento se registró la participación de guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, paraguayos y colombianos. Para La Polémica, Tom Coreas. La Polémica. Regresamos.